El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida. En este día ya 17 de julio, para saludar oyentes en Colombia, en el exterior, selva, montaña del país, y por supuesto a los pensionados, a los enfermos, desempleados, a la gente de la diana, a la gente que empieza a trabajar en bancos, policías, soldados, obreros, a todos, a más de casa, cordial bienvenida. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Hernán? Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bueno, aquí listos para reiniciar en el tema de la casa. Sin embargo, Iván, hay una cantidad todavía de correos de oyentes con estertores del Campeonato del Mundo, ¿no? Que ya terminó. No dejarán los oyentes de dar sus comentarios, por supuesto. Ah, sí. Y hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Por ejemplo, hay un señor que me pregunta, Iván, ¿por qué cambiaron las medias si Colombia vio a jugar con medias blancas? ¿Que quién toma la decisión? Yo creo que es el cuerpo técnico, ¿no? No, entiendo, entiendo que la FIFA envía exactamente cómo tiene que jugar cada partido. La FIFA manda en todo. La FIFA lo único que le mandó es decirle, el señor Peláez hoy no desayuna con Osorio, desayuna con Illera y no come huevos, sino que come jamón. Eso es lo único que me faltó. Pero, pero a propósito de eso, Iván, hay un extenso, una nota extensa hoy en el diario El Tiempo de Joseph Blatter. Dijo algo en medio de su conciencia. Dijo, no, pues si la iglesia ha cambiado, pues la FIFA también va a tener que cambiar. Haciendo alusión, dice él, que van a remover la cúpula. ¿Usted cree? Yo no creo, yo creo que ellos son como ciertos expresidentes que les gusta perpetuarse en el poder de por vida. Bueno, mira. Ah, ese aire tiránico, ese aire dictatorial les acompaña y a Blatter, que después de 16 años de estar ahí, no veo por qué el hombre diga me voy, con lo bueno que es estar ahí y recibir la escoiva y todo, ya. Es que usted no entendió, él no dice que se va él. Él dice que... Ah, que va a sacar a los colaboradores. Ah, ya. Exactamente. Va a haber una reorganización. Hernán, lo que está muy feo es el tema de la reventa de boletas patrocinada por Grondona. Me leí un artículo en Clarín, voy a ver si lo retuiteo hoy, donde, en Clarín exactamente, donde cuentan que el primer anillo de seguridad de Grondona manejaba el tema de la boletería. Que, por ejemplo, a la mujer de Messi la mandaron a una tribuna detrás de una portería, en lugar de tener... Las boletas buenas las revendían, y las boletas 2, 3, 4, por ahí en los lados, esas eran las que le entregaron a los jugadores y a los amigos, que a la mujer de Messi le tocó detrás de una portería. Y que los jugadores estaban furiosos con Grondona. Y entre esos está el hijo de Grondona, que es el que encabezó el cuento de esa de la reventa, claro, porque cada jugador... Los hijitos de Grondona, par de bandis, ¿oyó? Par de bandis. Contémosle a los oyentes por qué se daba. Porque cada delegación tenía derecho a repartir boletas a sus planteles. Entonces, le decían a un jugador, usted tiene derecho, por ejemplo, a cuatro boletas, perfecto. Se las entregaban el muchacho, pues las recibía, se las entregaba a su familiar, y no sabía dónde iban a quedar. Pero los que repartían ya habían seleccionado, y se quedaban con las boletas más costosas y mejores de ubicación. Y ahí vino el cuento. ¡Qué horror! Carlos Quintero es de Medellín, nos manda unas palabras que dijo Risto Stoico, comillas. ¿Qué dijo? La FIFA es el cáncer del fútbol, está llena de bandidos y de infame corrupción. Desde Blatter hasta Michel Platini, quien fuera mi ídolo, que está buscando la presidencia de la FIFA al costo que sea, porque tiene intereses particulares, y es además el causante de que se jueguen tantos partidos en Europa, sin importarle que seleccionen los jugadores que no pudieron estar en este Mundial. Creo que Risto Stoico dijo otra verdad. Sí, y en eso sí tiene razón lo de Platini concretamente, porque se ha criticado a la UEFA por la cantidad, es decir, le dan más importancia a los torneos internacionales, y respetando el trabajo de las ligas. Las ligas tienen compromisos. Bueno, pero aquí es lo mismo, Iván. Anoche jugaban y es que por la Supercopa, ahí vi un pedazo, la NUS Atlético Mineiro, vuelven a jugar el martes, la Copa Libertadores reinicia actividades la otra semana. O sea, los eventos continentes. Cada quien tira para su lado. Las confederaciones buscan partidos de sus equipos. La FIFA busca partidos de sus selecciones. Y en medio de todo está el pobre jugador de fútbol, el jugador de alta élite, al que le meten 70, 80 partidos por año, como si fuera un trasto que no fuera un ser humano. Es una cosa infame, Hernán. Qué horror. Mire, escribe Nicolás Vargas, quejándose de que en una transmisión de televisión, creo que en la final, el narrador de turno dice que el día que... Ah, no, en la final. Alemania goleó a Brasil, dijo que la brecha entre equipos pequeños y grandes era cada vez más pequeña, haciendo alusión que el equipo alemán era un equipo chico. No, si eso lo dijo así, está perdido. Porque si hay un equipo, una selección, que ha sido grande y protagonista, pues la alemana... ¿Qué tal cuatro títulos mundiales? Si no le sirven cuatro títulos, ¿y qué? Pues sí. Llegan, ¿no? Oscar Andrés Baez... Sí. Dice que no se le vaya a ocurrir a la FIFA recomendada a los árbitros nuestros en el torneo local, tal como lo dice el Mundial, de no sacar tarjetas amarillas, ni mucho menos rojas, ahogadas fuertes y bruscas. Esto dañaría el negocio y los ingresos de la Di Mayor y estaría muy enojado. Y no muy feliz don Ramón Yesurún. Ah, no, eso aquí sí no va a pasar. Mire... No, aquí no. Aquí por el contrario la instrucción es amarilla si te mira, amarilla si no te mira, amarilla. Eso sí, las patadas violentas no le saquen nada, pero amarilla si te mira, si te dice árbitro que pitas, eso sí, amarilla. Bueno. Mire, aquí hay una pregunta de Danilo, así es que... a Avellaneda, así es. Eh... Curiosa, dice, ¿por qué el Real Madrid ficha al portero de Costa Rica-Nava si tiene dos buenos porteros? Yo entiendo que hay uno que se va, ese Diego López, ¿no es cierto? No, Hernán, no hay definido nada, no se sabe si se va a Casillas, no se sabe, parece ser que el ciclo de Casillas es el que está cumplido, él está de vacaciones con la Carbonero, pero está muy... Además, lo de Casillas en el Mundial fue infame, no tiene nada raro que el Real Madrid le dé puertas, pero nada raro, y con eso se quitan el problema de encima. Y entonces sí quedarían López y este muchacho Navas, que todavía no se ha cerrado la operación, ¿no? Y en el caso de James, él dice, hombre, debería ser historia con el Mónaco, el problema de James y Valls, y hay que decirlo de una vez, ¿usted dónde cree que vaya a ser titular más fácil? ¿En el Real Madrid o en el Manchester United? Yo no sé dónde vaya a ser titular, sé que sus condiciones son muy buenas y que él terminará ganándose el puesto, pero que le va a tocar llegar a pelear con Kroos un puesto de titular, lo pone ya en evidencia. Y dos, en el Manchester United tienen un concurrente al puesto que llama Mata, que lo contrataron a 40 millones de euros, entonces va a tener que pelear el puesto con Mata. Y en un equipo de Van Gaal, mi querido Hernán, en un equipo de Van Gaal, él no va a meter a Mata y a James. Él no mete dos, él no mete James, Mata, Valdez, pero mire, perdón, Valdez, ¿Cómo es que llama? Independiente. No, Van Persie y Rony, él no mete a los cuatro. No, independiente del factor económico, pero vamos a suponer que fuera igual para él, yo lo vería más fácil, entre comillas, en el Manchester que en el Real, que la competencia en el Real es muy brava, Iván. Pero aparte de eso, en el Real hay una cosa que es clara, allá no llega a ser James, allá llega a ser un sirviente más del ídolo que es Cristiano. Cristiano, entonces va a tener que jugar para meterle pelotas a Cristiano, y no se vaya a salir de esa línea, porque el portugués se alisa el pelo, se vuelve a peinar, y lo mira feo, y lo decapita. No, tampoco, mire, William Moreno me dice que a dónde envía sus correos, no, pues a este donde me lo envió, correos para hablar del pulso. Ah, a propósito Hernán, ayer, con su autorización, habría espacio a tres tweets, ya, yo sé que usted no va a estar en la tecnología, pero yo leo los tweets que me han enviado, porque seguí con mi pajarito de Iván, arroba pajarito de Iván, y escojo tres, los que me gustan, no, no los voy a leer todos, pero escojo tres, y entonces mire, por ejemplo, Oscar Cadavid preguntó, ¿por qué Venezuela subió 10 puestos en el ranking FIFA, si no jugó el mundial? Pregunta interesante. De toda la razón, eso no tiene explicación, no tiene ninguna explicación, no es cierto. Iván, las elecciones eliminadas, no tienen por qué haber escalado ningún, antes puede que desciendan, pero subir no hay. ¿Cómo puede estar Venezuela por encima de Costa Rica, después del mundial de Costa Rica? Costa Rica está a 19. No, lo cual no lleva a la conclusión que ese ranking FIFA, es tan chimbo, como la, como el balón de oro. Bueno, si eso sí no tiene nada, bueno. ¿Qué otro encontró? otro tuit que escogí, el de Jaime Daza, ¿por qué venden tan barato a Ospina? ¿Y en cuánto lo han tasado el pase? No, están hablando de 5 millones de euros, para un portero de ese nivel, Keylor Navas 15, 10 millones y medio de euros, y Ospina 5, me parece que es una desproporción absoluta, creo que el PIC tiene toda la razón, Hernán. Sí, Iván, pero esa cifra de 5, ¿la fijó el NISA, o es la que se está moviendo? No, 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 es la cifra que está manejando la prensa, hasta donde sea cierta, no tengo ni idea, Hernán. no, no puede ser, ¿la diferencia? ¿el doble? No, bueno, ¿y el tercero? Y un tercer tuit que escogí, es este, de un señor que llama Gamaliel Morales, dice, es mejor ser un presidente, un hincha rico, que un presidente quebrado, eso para ahora este San Giovanni, a raíz de la posibilidad de que llegue, el Pachuca, el grupo Pachuca, entonces ayer comentábamos con Rafael, que el grupo Pachuca, exige mayoría en el control accionario, para poderse meter en el negocio, eso como es lógico, Hernán. Es lógico, eso no va. Los ricos no entran, los ricos no entran a que les manejen la plata. No, en la persona, ni más pocos que fueran. No, que le dejo a usted el cuarenta y ocho, no, a mí me da el cincuenta y uno por ciento mínimo, y yo soy mayoría. Y yo le decía ayer a Rafa, y se lo digo a usted, entren con el cincuenta y uno, y al día siguiente es revalorización, vamos a meter tanto así, que lo suyo queda valiendo tanto. Eso es cierto. Esa es la de los ricos, ¿o no? Esa es la, sí, en todas las empresas pasa lo mismo, Iván. Sí. Ese es el manejo que le da el Pachuca, entre otras, Iván, dicen que es la mejor organización del fútbol mexicano, organización, no equipo. No, además tiene toda la plata del mundo. Entonces, decíamos que qué querrá Oreste, seguir siendo el presidente, y que si él estará convencido que Slim viene, le meten la plata del lado a manejar. Entonces, el hincha mandó ese tuit, y Gabriel Gamaliel Mora le dice, para Oreste, es mejor ser un hincha rico que un presidente quebrado. Tiene toda la razón. Son mis tres tuit del día. Bueno, vea, muy bien. Hombre, desde Palmira nos escribe Diego Galíndez. Fue un gran mundial, me parece. Uno de los arbitrajes más polémicos y malos. Bueno, no, es que lo del arbitraje. Yo estoy de acuerdo, lo de los árbitros fue terrible, Hernán. Uy, Ah, le cuento que hoy se retiró el mexicano, el pastor Marco Rodríguez. Marco Antonio. Ese fue el árbitro que no fue el ministro. Que se parece a Alejandro Fernández. Exacto, se retiró el hombre después de una carrera larga. Sí, pero el hombre no vio el mordisco, y aparte de eso, el 7-1, ese lo tendrá lapidado por vida. Esto no tiene nada que ver con el, con directamente con el programa, pero sí lo es. ya conocí los resultados de lo que llaman el Ecarre, ¿qué? Ah, sí, el Ecarre, la segunda oleada. La segunda oleada. Bueno, ¿y cómo fue el cuento? A ver, eche usted el cuento. Yo le voy a dar aquí, que ya está separado. De las 13 a las 14, que es de la 1 de la tarde a las 2, que es nuestro horario, caracol como es normal, afortunadamente, aparece en el primer lugar. Aquí me llevan del, si el total me da, es que el total me da, 300, ¿cuánto? 750 mil por ahí. 398, 450, sí. Segundo lugar es para los muchachos de la W, después está RCN Radio, muy lejos, después está la FM, muy lejos, y está un poquito alto Blue Radio en el 1, 2, 3, 4, en el quinto puesto. De manera que esto es simplemente para agradecerle a los oyentes. Ah, ¿y cómo nos fue en el Mundial Hernando? No, no alcanza, parte alcanza a salir, porque esta es una oleada que termina en junio, como el campeonato terminó en junio. pero estuvimos todo junio. Ah, no, no, eso sí, eso no se preocupe. ¿Y cuántos, cuántos oyentes, la caracol básica frente a la segunda? Ah, es que ese no lo tengo igual. Casi, casi 700 mil de diferencia, entiendo. Sí, por ahí, mucho más. Ah, bueno, y después salen algunos, en algunos medios diciendo, no, gran sintonía de fulanito, sintonía de eso de bien en el Ecar, 700 mil al segundo. Bueno, siguen con el cuento de James, el señor Fabián, Fabián Molina, miren, ah, ustedes mencionaron algo ayer del goleador más joven del Mundial, ¿no? Sí, sí, y también sobre eso me escribieron muchos tweets, porque Rafa del Villegas dijo que había sido Pelé, y Pelé no fue goleador de un Mundial. No, el goleador de un Mundial de 2008 fue Josh Fontaine. No, correcto, es que la pregunta, la respuesta no, la pregunta era, si el goleador, el jugador más joven, si fue Pelé que hizo un gol, digamos, el más joven. No, pero no fue el goleador más joven. no, goleador, el goleador de un Mundial, que si, déjame ver el goleador más joven de un Mundial. Sí, puede ser, porque mira, aquí tengo el dato. Creo que el goleador más joven de un Mundial es Müller, Thomas Müller en Sudáfrica. Tengo estos datos. Florian Albert, un húngaro en el 62, aunque compartió con Yerkovic, Garrincha, Babá, Valentín, Ivanov, y Lionel Sánchez, el chileno. ¿Pero qué edad? ¿Qué edad? No, aquí habla el, y usted tiene razón, por ejemplo, Thomas Müller de Alemania en el 2010, compartió con Diego Forlán, Willer Schneider, el más joven de ellos era Müller, ¿no es cierto? Ambos con 20 años. Ah, claro, entonces, entonces, Müller en Sudáfrica es más joven que James, que tiene 23. Pero, James, esa debe ser la respuesta, exacto, porque James quedó goleador con 22 para 23, ¿no? Müller estaba en 20, que yo creo que es Müller, Iván, porque en ese caso, compartió con Forlán, que era mayor, Schneider, que era mayor, y David Villa, de manera que Müller, sí es el goleador más joven. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál fue el goleador más joven en hacer un gol? Ahí sí puede ser la respuesta. Ese sí es Pelé. Ese sí es Pelé, pero fue que Rafael ayer se puso de lanzado, y yo, no, Pelé, y no, Pelé no fue goleador. Rafa, me haces regañar por cuenta tuya, y llega. Bueno, eso hace parte del cuento, hombre. Sí, hombre. Pero, hombre, pero cómo se investigan cosas, ¿no? ¿Qué detalles? Bueno, Miguel Ángel Cardona, hace una observación crítica, muy amable señor, aquí las tomamos. ¿Qué pasó con Valdomiro, que fue delantero de Millonario en el 81? Pregunta Miguel Ávila. No, 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 usted preguntó algo por allá de él? Sí, vive, vive definitivamente en su zona, que es Río Grande, Dozul, pero ni siquiera creo que esté en Portalegre. Sí, el Gaucho está en una ciudad del interior de, de ese, de la región del sur, pero no, de resto no, no más. Hola, Julio Bernal escribe que anoche viendo el partido Millon River, le dio un poco de pena que el locutor burlando de los jugadores de River, y el comentarista del técnico, que fue obeso, bueno, un poco, para matar al árbitro, regañando todo el partido, qué malos ambiciones somos, no es necesario arrollarse, como hacen algunas mujeres, cuando oyen a un tipo con acento de saño, pero tampoco hay que tratar tan mal, no sé, no vi la transmisión, no vi, no tengo idea. Yo vi el partido, no, sin transmisión lo vi, pero me pareció bueno, ahorita hablamos de ello, porque vamos a hacer una pausa, la primera, aquí en El Pulso de Caracol. Regresa, El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Hola, Iván, el señor, Luis, Luis, simplemente me dice Luis, él dice que hablando de la América, el día 16 de julio, oyó que la América vendía acciones, estaba vendiendo acciones por 500 mil pesos. Sí, ayer, ayer Rafa, ayer Rafa habló de eso, y mostró el plan, hay unas acciones que valen, hasta 125 millones de pesos, unas corporativas, hay unas, hay como tres escalas, ayer hablamos de eso Hernán. Ah, bueno, pero, pero, está también la otra noticia, lo del Pachuca, que puede ser de pronto, ¿no? Sí, claro, esas acciones de 125 millones de pesos, son las corporativas, para quien llegue a una empresa y compre, entonces, con el poder accionario, es una forma, de sacarle, les guince la ley, ¿no? Bueno, mire, hay un dato del fútbol de Colombia, de la Copa Colombia, jugaron la cuarta fecha, más tres partidos adelantados, Santa Fe, es el único equipo, que lleva rendimiento del ciento por ciento, ha ganado sus cinco juegos, completando quince puntos, pero escuche esta tristeza, Unión Magdalena, perdió con Cartagena, su partido aplazado por, siete a cero, Iván, ¿ah? Magdalena, y Petroleras, no han logrado un gol, en sus cuatro partidos, pero aquí hay un dato más curioso, Iván, ¿cómo le parece que, el estadio Eduardo Santo, de Santa Marta, definitivamente, no lo va a poder utilizar, el Unión Magdalena? No, no, Hernán, es que no hay ni estadio, eso, ni construyen, ni demuelen, no hacen nada. Exactamente, no han demolido, pero mire el problema, ellos pidieron irse a otra ciudad, el Unión, la de Mayor parece que ha estado así, como que sí, como que no, no, no le dejó usar Carmen de Bolívar, porque la familia dueña del Real Cartagena, se opone a que haya otro estadio, otro equipo en Carmen de Bolívar, cuyo estadio cumple las exigencias, pero no, a los de Cartagena les dicen, no, no se puede, pero al señor, al innombrable, si lo dejaron irse a Pereira, tiene una doble moral la de Mayor. No, pero espérame, ¿y qué tiene que ver Carmen de Bolívar con Cartagena, si son ciudades distintísimas y a distancia? No, pero los señores dueños del Real Cartagena, no, otro estadio en la zona, no, esto es nuestro, bueno, iban doscientas personas para ver un equipito tercera, como el Real Cartagena, que tienen montados estos tipos acá. Pero póngale cuidado, la única solución que tiene, que ya es oficial, que la han ofrecido, es Ciénaga, y me parece más lógico, que el Unión Magdalena, está más cerca de Ciénaga, sí, claro, el alcalde ha ofrecido a Ciénaga. Pero Hernán, el Unión Magdalena jugó en La Guajira, jugó en Río Hacha, ¿qué tiene que ver? Nada. No, por eso, entonces lo más próximo me parece que es Ciénaga, pero me llama la atención que los de Cartagena se opongan, es como si aquí en Bogotá, un equipo quiera entrar, por decirle algo a usted, a jugar en la mesa, y no, en la mesa, y no, no puede jugar. No, no, pero algunos ejercen el poder, de Beto, y se lo aceptan, y a otros sí, les permiten que hagan lo que quieran, al señor Ángel le han permitido mover el equipo de Villavicencio a Pasto, de Pasto, a donde da la gana, un señor Soto ha movido ese, un señor Soto ha movido el Girardó, que se llamó inicialmente así, lo pasó por Girardó, por Palmira, por Buenaventura, y creo que anda por la Costa Atlántica ahora, a ese sí no le dicen nada, y a Ángel no le dicen nada, y a ese del Envigado no le dicen nada, del Itagüí no le dicen nada, la ley del embudo. Eso es así, el que, el que hable duro, y vaya, y les di los enfrente, y los, pero, la de Mayor no pierde tiro, y más, mientras Jesurón estaba por allá comprando, pintura, para el cabello, eh, aquí las multas, en esta copa, ¿saben cuánto van ya? En 30 millones, pero lo más triste, es que el Pereira, es el más sancionado, ¿cómo es posible que el Pereira tenga multas ya de 3 millones 200 mil pesos? Pues es lógico, cuando no tuvo, oiga, no tuvo cómo abrir el estadio. Bueno, eso no puede ser, ¿ah? No, eso, yo no sé. Manuel Antonio Luque manda, dice, los alemanes celebraron burlándose, haciendo una canción sobre los argentinos, y en Argentina están que trinan de la piedra, pero ellos no dicen nada, cuando burlaron durante un mes, Brasil decime, ¿qué se siente tener en casa a tu papá? La doble moral tiene toda la razón, y eso que dijo, que dijo el doctor Hugo Morales, que nazis, soberbos, algo así ya, y que, ¿qué le parecen los porteños burlándose y maltratando a los colombianos, y a los ecuatorianos, y a los bolivianos, ellos que se sienten de mejor familia, usted no sabe lo que es ser sudaca en Buenos Aires, y cómo tratan a los colombianos en Buenos Aires, los argentinos, prepotentes y agrandados. Óigame, pero fíjese que los alemanes, claro, con sus problemas y todo, dejaron gestos, claro, alguien dice, eso no tiene ninguna representación, cuando Alemania dona 10 mil euros, para que la gente de Bahía, compre una ambulancia a los indígenas, pero ese detalle no lo tuvieron las otras elecciones, esos señores organizaron, aeropuertos que no tenían, regalaron, carreterita, hablaron con las tribus, hicieron fiesta, convivieron con la gente, y dejaron la edificación que hicieron, como su cuartel, para el beneficio de la comunidad, eso es uno, convivir y ganarse a la gente. Ahora, Iván, si no lleva mucho tiempo en eso, la organización, ¿no? Resulta que hace dos años, estaban ya organizando el sitio donde iban, y les ganaron de mano a todas las elecciones, porque resulta que el aeropuerto que habilitaron, para su charter, no tenía nada que ver, terminaba el partido, cogían su avión, y tan, llegaban directo a su sitio, nada de pasar por aeropuertos, ni nada. Nada de tener que hacer a esas escalas, que nos trajo a nosotros, Brasilia, Cuyabaco, yo, no, eso es un bravo, yo. José Matera dice, por favor, confirme el rumor, que ante eventual no continúe, Peckerman, Álvaro González, diría a Panamá, convencer al Bolillo. No, yo no creo que sea tan descarado, yo no creo que sea tan cínico, tan cínico, eres cínico, pero no creo que llegue a eso, de ir a proponer a Bolillo otra vez, no creo. Usted mencionó a José Matera, no es el señor, aquí hubo un jugador uruguayo, José Matera, que ya murió, estaba en Costa Rica, vino al Medellín, estuvo en el Medellín, había sido jugador uruguayo. ¿Ese Matera no vino con Peckerman? No, vino con Zaporiti, con otro, ay, con el negro Cáceres, al Medellín. Con el negro Cáceres Matera, sí. Pues sí, que era bueno. ¿Quiénes fueron los que vinieron con Peckerman? Ay. ¿De Luchi? No, los que vinieron, no, De Luchi vino con Galluzo, y con Caruso, y un grupo ahí. ¿Un casano por allá? Eso sí. Mire señor, tenemos que hacer una pausa en el Pulso de Caracol. Regresa, el Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Superastro, el astro que te hace millonario, otro producto de su red, más servicios para más personas, presenten el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Bueno, el personaje anoche era el nombre, el nombre de Alfredo Díaz. El nombre, ¿que jugaron con las camisetas antiguas? No, no, yo la de millonario normal con su publicidad. No, me dijeron que habían jugado con la camiseta esa, que es como un lacito en el pecho. No, yo no lo vi. ¿Que sacaron una banderota grande con el Díaz Céfano? No, entonces yo no vi los preliminares, yo vi cuando el partido estaba jugando. Ah, entonces lo que no viste fue el partido. La fiesta. Ah, ya. Faltocha. Pero tengo que corregir a los muchachos de nuestros medios a veces, ¿no? No era un partido en homenaje a Alfredo Díaz Céfano, en homenaje a su memoria, porque él ya no vive, era el recuerdo. Sí, una cosa en homenaje en vida. Pero mire, señor, ¿el golero parece? Sí, sí, claro, claro. Claro, eso es como que dice, anular el gol, no, los goles no se anulan. No se, no se anulan. Se anulan las jugadas de gol. Es correcto, pero mire, Iván, el partido tuvo una característica, Millonarios hizo 11 cambios, y el otro también. O sea, los equipos del primer tiempo no eran los del segundo. No, sí. Circo. Le dieron un chance a dos. Solamente le digo esto. ¿Qué tal ese momento? Muchacho, Alba es que se llama el peruano. Jugó en el segundo tiempo, no Alba. ¿Alba es que llama? ¿Cómo es que llama? Sí, no, se llama Polo, Andy Polo. Polo. Andy Polo. Alba es el lateral hombre. Mire, pero le voy a dar este dato, de una vez, con anticipación. Como se fue a Dairo, el jugador que puede aprovechar sin ser igual a él, es ese pelado Asprilla que si le dan continuidad. Primero porque es hombre de raya, es menudito, es rapidísimo, y sabe que hay que tirar el centro. Ese muchacho con continuidad creo que puede ser. Vi a millonarios en la zona derecha. Pero está lejos, Hernán. Lejos de los goles de Dairo. Dice que no es. Entonces la Junta Electiva de Millonarios, después de esa cantidad de plata que les entró eso, no contrataron nada. Hola, Samper. ¿Qué vamos a hacer, pa? ¿Qué vamos a hacer, pues? La gente está pidiendo. Son los mismos equipos, es el mismo equipo, pero... No, es menos, Hernán es menos. Es un equipo que no tiene a Otálvaro y no tiene a Dairo. Eso no es lo mismo. Bueno, pero mire que, le voy a decir esto a Lilo, hay que decirle a Lilo, Lilo, el equipo lo vio desequilibrado en un lado. Por el lado de Osprilla, a su espalda está Lewis Ochoa. O sea, esa línea puede funcionar. En el otro lado, no hay jugador que se posicione en la zona izquierda, se posicione en la zona izquierda. ¿Pero no hizo un penalti ese Letiziano, el muchacho ese de Letizia? Sí, sí, Mosquera. Mosquera, sí. Sí, pero por el lado izquierdo lo que quiero decir es que queda uno solo, el lateral que va, el derecho tiene el lateral y puntero, pues para que nos entendamos. Ahora, Mayer jugó bien el primer tiempo, el partido fue rapidito. ¿Quién reemplazó en Bami? Ahí tienen a un muchacho que se llama también Daniel Torres, Iván, yo pues, es un homónimo desde Santa Fe, pero en general el partido fue rapidito, fue entretenido, se jugó bien, dirigió Adrián Vélez, creo. El penalti que le dio a River, no era penalti. No, no era. No, el tipo llega primero a la pelota, pero bueno. El partido era entre familia, un partido muy familiar. Si se lo inventan en el Mundial, ¿por qué no me lo voy a inventar yo? Ah, si se lo inventaron. Sí. Pero en general, un partido entretenido, movido, y en el otro lado, Iván Vé, Mineiro, Lanús. Toda, el Ronaldinho definitivamente va a jugar esta temporada. Eso es que es la Supercopa Suramericana, ¿no? Otro invento que es de por acá. Y van a jugar el partido de regreso la próxima semana. Me escribió alguien diciéndome que Ronaldinho había hecho mucho más que los once troncos brasileros del Mundial. No, le cuento que decir, no, eso, mejor dicho, Ronaldinho hubiera jugado muerto de la risa en ese Brasil, le cuento. Pero así, sencillo, el tipo... No, pues es que yo le digo, Hernán, entre ver pegar patadas a Fernandinho, y no llegar a ninguna, y ver a Ronaldinho por lo menos haciendo boadas con la pelota, ¿no? O con Ronaldinho. No, y Ronaldinho... A mí no me digan que Cacá está tan mal que no es más jugador que ese Oscar de hoy. Ese Ronaldinho para, pisa, amaga, hace bobaditas, como usted dice, pero mete el pelo. Ese se la pone allá donde es. Ese jugador no lo tuvo Brasil, ¿verdad? Que es como... Y yo, por ejemplo, no entiendo, hablando de eso, Iván, ¿cómo es que Paulinho, que está en el Tottenham, lo están buscando, no sé a dónde? Ese jugador, en el Mundial, nada de nada. Paulinho. Nada. Yo lo vivía en el Corinthians, en el Brasil, ¿no? No, ni en el Tottenham jugó bien. Bueno, pero hablemos... Pero el más malo sí es Fernandinho. Uy, qué jugar tan malo. Bueno, mire, le cuento. Le cuento, salió el ranking FIFA oficial. España, Bolantón, del primero al octavo. Primero Alemania, como es lógico. Segundo Argentina, tercero Holanda, eso es lógico. Pero ahí viene, Colombia es cuarto. Quinto Bélgica. Mi mam, pero ustedes no coinciden con lo que nos habían dicho. En el Mundial terminó quinta la selección. Eso es lógico. Pero a Brasil lo mandaron al octavo. Entonces, Alemania, Argentina, Holanda, Colombia, cuarta, quinta Bélgica, sexto Uruguay, séptimo Brasil, octavo España, noveno Suiza, décimo Francia. Sí, es muy raro eso, ¿no? No, no, porque no solamente incluyen el Mundial, sino una serie de amistosos. Me parece que está bien hecho, Hernán. Entonces, por eso es que Venezuela, no, eso no puede ser. Usted me dio al principio el cuento de Venezuela, eso no lo entiende. no puede ser. Y Venezuela no puede estar por encima de Costa Rica, ¿no? Eso no puede ser. Sí, eso existe. No debería ser, ¿no? Pero bueno, esas cosas de la FIFA y en la FIFA pasa cualquier cosa. En Perú insisten en que, Burga, creo que se llama el señor, el de la selección, insiste en Jorge Luis Pinto, ya Perú tiene un técnico encargado, o en propiedad, no sé, Pablo Bengochea, el peruano, perdón, el uruguayo que ayudó a Marcarían. Y ya hay técnico en Venezuela, Hernán. ¿A quién? Se llama Noel San Vicente. Ah, ese fue jugador de toda la vida. Y el jugador... Chita San Vicente. Sí, era técnico del último equipo venezolano que vimos. De Caracas. Técnico de Caracas. Es el nuevo director técnico de Venezuela. Atrás quedó, pues, el nombre de Dunga, el nombre de Pinto, y tantos que mencionaron, no, nombraron uno local, Noel San Vicente, la revolución bolivariana, señor Maduro, no da sino para un técnico local. Es que no, exacto, y un técnico extranjero sabe la situación de Venezuela y dice, no, yo mejor no. Yo mejor no. sacó la revista Forbes la valoración de los 10 clubes más importantes del mundo. ¿Clubes? ¿Los de siempre? Entonces, primero, Real Madrid, vale 3.400 millones de dólares. ¿Cómo eran esos? Segundo, Barcelona, vale 3.200 millones de dólares. ¿Pero cómo hacen esos? Tercero, Manchester United, vale 2.810, y ahí entra de cuarto, los Yankees, y de quinto, los Pielerrojas, y después viene el octavo, en el mundo, en los 10 clubes más importantes, es otro equipo de fútbol, el Bayern. Luego, el fútbol, tiene los clubes más importantes, Real Barcelona y Manchester United, por encima, de Yankees, y de los equipos de, de fútbol americano. Pero me llama la atención, ¿cómo harán? Me imagino yo que suman, el activos, el activo, y el goodwill, el goodwill del equipo, debe ser, porque cómo. Sí, puede ser, puede ser. Ahora, hay un detalle. De todas formas, si lo hace Forbes, no es la revista, de la hoja parroquial, de la iglesia, ¿no? No es una revista seria. Porque me llamó la atención, que en medio del mundial, conocimos, el billete largo, que le van a pagar al Manchester United, los de... Muy largo, Hernán, largo. Adidas, 94, sí, Adidas le quitó el Manchester United a Nike. ¿Cómo le parece? Cinco años de contrato, le dieron en ese, qué platal, impresionante. Eso lo que indica, es que Nike va en decadencia, no llegó a la final de la Copa del Mundo, y Nike no tiene hoy el Manchester United. Peleó decorosamente el tercer lugar, sus equipos pelearon el tercero. Sí. Los dos, ¿no? Y Adidas le llevó, pero es tenaz, la plata que recibe ese equipo inglés. Ahora, ningún equipo en Sudamérica figura por ahí en nada, ¿no? Si acaso, ¿quién? No, no, para nada. Para nada, ¿no? El Everton daría 15 millones de euros por Carlos Baca, dice hoy el Daily Star. La negociación depende de que el Lukaku, el belga, definitivamente se aleje del Everton. Lukaku, que en el Mundial perdió un poquito, ¿no? Sí, llegó de titular, y se fue. Llegó de titular, y ese Origi, uno morenito de 19 años, muy rápido, le quitó el puesto, pero en un partido, entró Lukaku y resolvió la papeleta. No recuerdo cuánta quién en ese momento. Pero puede ser que se mueva del Everton. ¿Usted quién, qué cree que dirige a River? ¿Marcelo Gallardo o Francesco Lee? ¿Por qué le digo esto? En todas las entrevistas de acá... Más o menos, más o menos es como cuando usted me pregunta, ¿Quién cree que dirige la selección argentina? Alejandro Sabela o Carlos Bilardo. Bueno, y Sabela se va, ¿no? Definitivo también. Sí, sí, ya dijo que se iba. Y como Martino le dijo no a Paraguay, todo... Martino es candidato. Que es candidato. Pero Martino no es del... Y además afirman que a Martino lo están impulsando Macherano y Messi. Ah, por lo de Barcelona. Pero Bilardo ahí que juegue. Bilardo sigue ahí pegado, ¿no? Porque Bilardo es del grupo de Grondona. Bilardo entra en el grupo de Grondona, sí, señor. Pero yo creo que Martino no es mucho de la cuerda de él, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Sí. En Ecuador, entre otras, le definen este fin de semana a Reinaldo Rueda su continuidad. No sé si va... Si no se llega a un acuerdo con Pekerman, un pajarito de la federación, me dijo, el candidato Rueda. ¿Ah, sí? Sí. No le voy a preguntar quién le dio ese dato, pero... le llama la atención. Sí. Así me lo dieron. No estamos con Pekerman, el plan A es Pekerman, el plan B es Pekerman, el plan C es Pekerman, pero en caso de que no se llegue finalmente, porque parece ser que el señor Pekerman tiene un problema familiar, inminente con su señora madre, entonces el plan B, y bueno, pero alguien tendría que pensar en algo diferente, descarte lo de Martino, no tiene ninguna acogida, lo está promocionando uno o dos periodistas, eso ya no nos gusta, el plan B es Reinaldo Rueda, me dijeron. Y pregunté, ahí Pinto me dijeron, no tiene la menor posibilidad, pero no hay ninguna, ninguna de que vuelva. Señor, está pendiente este mensaje. Regresa, el pulso del fútbol de Caracol Radio. Iván, ¿cómo son los oyentes y la recordación? Ayer, alguien ya dolorosamente me decía, ay, ¿cómo voy a extrañar el separador del Mundial? Sí, ya, Sergio Méndez, Sergio Méndez ya no va más, Sergio ya cumplió. Y ¿sabe qué es lo más grave, Hernán? Que no faltan sino dos mil y ciento y pico días para que comience el otro Mundial. No, pregúntese, hombre. ¿Y qué tal si ponemos un separador ruso? La Plaza Roja desierta. Oye, mi Iván, lo de Jackson Martínez está un poco... Usted recuerda un delantero, un delantero que tenía el Mónaco y que suplió en algunos partidos a Falcao, se llamaba Emmanuel Rivier. Sí, hizo goles. Hizo goles, sí, ese Rivier se fue para el Newcastle. A mí me sorprende, me sorprende lo del Mónaco. Me parece que el ruso está sacando el pie del acelerador y en lugar de contratar a igual valor y de mantener un equipo de alto perfil, le está reduciendo costos notablemente al Mónaco y entonces va a terminar vendiendo a James y a Falcao y dejando un equipo con ese portugués desconocido de técnico ahí de los Rivier y así, un equipo de media petaca. Puede ser, pero sí, porque por ejemplo, le renovaron un contrato, le extendieron un contrato a Carvalho, el defensa portugués, pero es que el Mónaco, mire cómo la viva Iván, el Mónaco hizo buena campaña, terminó segundo, fue por ahí. Pero no hace ruido, es decir, no, una cosa es el París-San Germán y el Mónaco no. Sí, no, 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 no. No, no, no se mete. Hola Hernán, el que se pegó una despachada fue Sico, que tiene de qué hablar, dijo, mire, tenemos que arrancar de ceros. Tenemos que meternos en la cabeza, la Confederación Brasilera, el gobierno, todos los estamentos del fútbol, que hay que arrancar de cero. Como vamos, vamos muy mal. Tenemos que hacer un plan a diez años, igual que lo hizo Alemania, para poder reconvertir el fútbol brasilero en algo competitivo. Creo que Sico tiene razón, pero también creo, Hernán, que no le van a prestar la menor atención. Puede ser, pero los voces mayores en Brasil sí están haciendo observaciones, mire, no. Ahora, ellos tienen un problema que lo vamos a tener, bueno, lo tenemos todos. Cuando usted arma una selección nacional que llama a los que juegan afuera, que se supone que son mejores que los que juegan adentro, o le da chance a los de adentro. Para nosotros viene la Copa América, desde hoy en un año, la Copa América. Sí, la de Chile. La de Chile. Entonces, dígame, ¿cuál es el camino? Es decir, bueno, vamos a escoger siquiera seis de los que juegan en Colombia, o definitivamente nos volcamos a traerlo de fuera. Yo lo que creo es que el cuerpo técnico debe seguir el señor Peckerman, y el señor Peckerman debe incorporar, debe incorporar a la nómina actual. Hay que buscarle un reemplazo a Mondragón, o sea, un segundo portero, o un tercer portero, si él sigue confiando en Camilo Vargas. Hay que buscar un reemplazo urgentemente a Yepes. Hay que buscar un volante reemplazo para Aguilar, y para Guarín. Hay que usar cuatro o cinco puestos, y hay que buscar un marcador de punta izquierda, Hernán. Nosotros no podemos seguir dependiendo de Pablo Armero. Bueno, pero entonces la pregunta viene, si esos cinco los podemos reemplazar de los que juegan en Colombia. ¿De dónde más, Hernán? ¿De dónde más? Hay que irlo buscando de acá, y hay que irlo mezclando, y la próxima vez. Si él tendrá un núcleo duro, de esos veintitrés que llevó al Mundial, tendrá quince o dieiséis, pero tiene que probar cinco o seis. Entonces es la hora de que Peckerman vuelva a hacer unos microciclos, llevando, por ejemplo, en el único microciclo que hizo, llevó a ese muchacho Quintero. Nosotros tenemos unos recambios buenos, pero hay que irlos mirando, darle una oportunidad a Murillo, mirar a ver cómo le va a Álvarez Balanta como titular. Es decir, ir haciendo los recambios para que cuando llegue el Mundial, tengamos la gente. Y yo le digo, por ejemplo, ese Alex Mejía puesto con Aguilar, yo creo que sí. Ahora, lo que pasa es que Mejía y Sánchez son quitadores de balón, pero necesitamos que quiten y entreguen. Sí. Nosotros tuvimos un grave problema. El tipo, para la idea de lo que quería ser Peckerman ante Brasil, hubiera sido Aldo. Hubiera sido Aldo. A nosotros no hizo mucha falta Aldo. Mucha falta. Lo que hay que recuperar es a ese muchacho Valencia, pero vamos a ver. Yo lo dudo, Hernán, el problema físico de ese muchacho es grave. Grave, grave. Dicen que esta tarde, a esta hora, se debe estar presentando Toni Kroos como nuevo jugador del Real Madrid. El GPS de la selección alemana. Le doy un dato, Peláez. Este es el noveno alemán en la historia del Real Madrid. Se lo voy a nombrar. Bueno, nómbrenos porque antes de que me olvide, y después lo daré. son dieciséis, oígame, pero para su equipo Barcelona, la inclusión de Claudio Bravo, es el jugador número dieciséis de Chile que llega a Barcelona. Dieciséis. Yo tenía entendido que era el segundo chileno apenas. No, dieciséis jugadores chilenos han pasado por ese equipo. Bueno, te decía que, a ver. Bueno, mire, Gunter Netzer, que era un crack. Sí. Después, no se los voy a dar en orden alfabético, sino en desorden. ¿Qué dirá? Que todavía no puede arreglar con Arsenal, hay unos problemas ahí, en la plata. Mesudo Sil, que fue al Arsenal. Sí. Estielique, que fue muy buen jugador. Uy. El avicinio, Paul Brainer. Ah, sí, sí que fue bueno. Estuvo Bert Schuster, que fue muy buen jugador. Sí. Estuvo Bodo Illner, el portero, y estuvo Metzel, del defensor central. No, ha tenido una banda de alemanes, el Real Madrid, y ahora con Toni Kroos, sensacional. Sí, sí, no, eso sí, ellos buscan, ¿no? Bueno. Y un tema que planteó hoy en el pajarito de Iván, ¿cómo va a reemplazar Guardiola a Toni Kroos en el Bayern? Hay dos posibilidades, según leí. Una, es Thiago Alcántara, aquel muchacho que llevó el Barcelona, que se lesionó el de ligamentos. Y dos, que me parece que puede darle un resultado tremendo. Va a mover a ese Alaba, el marcador de punta austriaco, el izquierdo, que juega muy bien, Hernán. Muy bien. Que juega muy bien. No hay en el mundo jugador marcador de punta izquierdo como ese. Es mejor que cualquier de los que me pusieron en el Mundial. Lo va a mover a volante por ese sector, y busca un marcador de punta izquierdo. ¿Y LAM qué? No, LAM va a seguir siendo volante central. Ah. En el Barcelona sí. Señor. Porque allá tiene, allá tiene un marcador de punta, el brasilero Rafinha. ¿Qué es Rafinha? Es mejor que Thiago, que que Daniel Besimaicon. Bueno, señor, como la vida sigue mañana, viernes, vamos a empezar a hablar del campeonato colombiano que ya. Ah, una final, Hernán. El caso de ese muchacho, Ángel Correal de San Lorenzo, que llegó al Atlético, hizo, le descubrieron un tumor en el ventrículo, y tiene que estar seis meses de baja, y podría quedarse sin jugar al fútbol. Increíble. Y ya estaba trasladado, ¿no? Y seguimos en Argentina con el show del contato de Riquelme, que si Riquelme sí, que otra vez, esa película, cómo está de canso, ni de vista, ¿no? Mire, señor. Y Gabriel Milito sería el nuevo director técnico independiente. No le digo, usted llega y no cambia sus mañas. Señor, mire. Déjeme dar noticias, que la gente quiere que yo dé noticias. Señor, el tiempo se fue, esto no es de plástico, se fue. Y mañana, si Dios quiere, estaremos aquí, en Caracol Radio. Pulso del fútbol, después de la una de la tarde. El pulso del fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.